A Pedro, a Pedro, al pequeñajo, aquel, el hijo de Pedro. Vamos allá. Pedro, escucha. Hay situaciones de seguir y desarmes de ir, que los momentos que pasamos son pa' ti. Como el día de medianoche, y sé que el poder de ti sigue estallando mal. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Si se te volví, recuperar el tiempo que nos pudimos pasar. Cuando la noche no se paraba, solo estrellé. No había más retos por hacer, con la misma fe. Cuando el mismo sueño fue partido, y sé que el poder de ti sigue estallando mal. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Cuando el mundo se supieras cuantas de que yo vencí en el barrio, pero yo desde lo que estaba buscando, fue mucho más. Gracias. 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 Gracias.